y así es tú no lo ves pero él estará aquí para tener ahora sí espero que lo disfrute bien este vídeo lo comparto se sucribe todo el día de hoy tenemos una fabulosa receta una fabulosa receta activen cocina ya cambiamos de contenido ahora sí vamos de cocina espero que lo disfruten lo comparten se suscriban vamos a hacer un ceviche estilo ensalada estilo ensalada y me van a ver esto disfrute y lo compartan y se suscriban mucho al canal porque es grande falta poco para llegar a esa meta ya saben gracias por el apoyo y así que continuamos con el vídeo y un besito ahí rompecostilla un abrazo rompecostilla que le suene el huesito y el petate para todos gracias que suavecito que deliciosito ceviche estilo ensalada ceviche estilo ensalada también el primer proceso es tirarle la cebolla la cebolla la cebolla colorada colorada la pollera colorada y la pollera colorada no hay nada más después el pimiento verde verdecito esto lo puede encontrar en su huerto 100% miente lo sacado del huerto nada es comprado mi gente no he comprado de la tienda el sacado del huerto después la hierbita casera la hierbita casera o el tomate casero el tomate casero guau que delicioso que rico esto se va a quedar para chuparse los dedos disfrutar en familia después lima limón o limón como ustedes le quieren llamar el gusto pero es acá se le llama lima limón no sé en su bello país como le llaman a este bello limón yo creo que lo mismo si no me equivoco si no me falla en el cálculo a ver tres tapas de limón se le echa tres tapitas de limón espero que esté muy delicioso ah me estaba olvidando mi gente mucha gente le gusta bien curtido con pura lima limón otro le gusta curtirlo con el agua con el agua con el agua de poma eso es muy delicioso guau qué épico qué bonito hay un momento un poquito más porque estaba un poquito bajito pero hay un momento gracias y un poquito más ahora la chervita que dice esa hierbita hierbita con patacón y patacón con patacón eso 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 tienen cocina acá del topo y ahora revolverlo todo y a disfrutar en familia la mostaza también por si acaso por si acaso para que sazones más súper épico súper bonito que delicioso muy delicioso que delicioso postre ahora un poquito de aceite aceite marisol marisol nomás sí porque no hay que dar la publicidad y usted sabe no 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 diga por favor marisol marisol ahora sí sazonada ahora sí a disfrutar pasen lo mejor con toda su bellísima familia excelente sábado así es una pequeña falla técnica pero excelente sábado ahora otra la naranja 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 un poquito de naranja guau cómo quedará esta y cómo quedará esta mezcla muy épica muy bonita no se comenten ahí comenten una al día cómo usted lo prepara su ceviche y déjenme en los comentarios que estaré leyendo todo su comentario épico ahora sí le toca rallar otro poquito más de tomate tomate se la mandó preparado de la producción de producción está muy rápido producción pues se va a cortar producción vamos despacho producción así es todo activo todo pues mi gente bonita espero que lo disfruten el vídeo lo comparta mucho con toda su familia si no cree no tiene un canal de youtube crece en uno o regálame su cuenta de apoyo así así es el último proceso muy delicioso mucha pocos un dios mío qué delicioso qué delicioso qué sabroso vigente bonita ahora sí ya estamos todos preparados a disfrutar cada plato yo quiero doble yo como siempre doble yo como siempre doble gracias gracias chao nos despedimos un próximo vídeo ya mismo le enseño el último proceso para cambiar el mismo toca el último proceso que es cambiar el último proceso mi gente espero que lo disfruten bien como yo lo estoy disfrutando bien delicioso y con mostacita deliciosito bien jugosito lo pueden disfrutar con pata con citó lo puedes disfrutar acompañadito con un arrocito bien grañadito suavecito arroz o citó todo citó aquí todos citó bien difícil citó todo que rima aquí bar todo rimando mi gente bueno qué delicioso qué delicioso de verdad me gusta esto me gusta esto yo quiero comérmelo todo quiero comérmelo buen provecho buen provecho para todos espero que lo disfrute espero que este hermano y que le ayuda muchas bendiciones en sus hogares igual a otro lado para mí a ver quién me acompaña que me acompaña como en mi gente bonita aquí me acompaña a ver cómo cómo estamos por ahora pues solteros y por si la mosquitos toca comer solo 1 2 3 platos 4 y 5 mi gente gracias buen provecho dios lo bendiga a todos por el apoyo